El famoso patrón ese... Partida Digital TV Dile la banda, la banda, la banda ¡Vamos aquí, chiqui que dice! ¡Qué suena! ¡Vamos aquí, chiqui que dice! ¡Vamos aquí, chiqui que dice! ¡Esta noche cuando se copia ya venga para chiqui, 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 bandas chiqui, bandas venga ya poniendo pez Y ya nos acompaña el famoso, pero el susto Deca-ta-gien-de-do-saburai Toda la patera, toda la gato Y ya nos acompaña el famoso, pero el susto Y ya nos acompaña el famoso, pero el susto Y ya nos acompaña el famoso, que suele, suele Soy de aquí, dice, de aquí, dice, vamos a la gente, dice La coche, yo no sé, compañía, la cosísima, guatita, toda la barra, saco, sesino, todos morenos Soy dale, 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 vamos a la gente, dice, choque La coche, yo no sé, compañía, pica, pega, pica, 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 esta noche La barra, fuerza, hermosa, chasmin, toda la patata, santa, trepa, chupa, qué Venga, pozo, pega, charrito, toda la barra, pega, la cuña, te disfruto Sale, dale, dale, buscamos, que suene Y para que te sigas, yo también Y para que me sigas, tirando, papá, hasta León, cada banco Que suene, porque causó ser terror, terror, terror ¡Vamos! Sale, sale, pega, el cielo cayó, pa' la mano, pega, toda la vida, pa' la patata, pega, pega La cortábale, picolores, y cada color decía Porque la amistad, pega, es una ferra, difícil, de encontrar Venga, 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 y yo Lo tenemos, tenemos de conservar Ya no sé, con fajas, pega, el maposo, pega, pega, venga, mi compadre, el maposo, danxitos El Raposo Gus, el Gus, Gus, aquí el lindo samurai Y la pequeña, viene para la pequeña de mi beca El cuando se sube para siempre con la bomba Sale, sale, no es mi chiqui, chiqui, chiqui Que suene, vamos a ver que dice El Raposo, el Raposo, la esposa, Juanita Toma la pata, San Josecito Morelos Que suene, vamos a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!